Desde el Departamento de Policía Santander hacemos la invitación a seguir cumpliendo con el aislamiento obligatorio preventivo. Continuamos desarrollando un trabajo articulado y solidario con las autoridades político-administrativas, el sector comercio y la comunidad en general, con el único objetivo de generar solidaridad entre todos los habitantes de nuestro departamento y de esta manera prevenir la propagación del COVID-19. De esta manera, hombres y mujeres del Departamento de Policía Santander están llegando a los lugares de difícil acceso o identificando familias de escasos recursos, adultos mayores o personas con discapacidad y están haciendo la entrega de mercados y productos básicos de la canasta familiar. Hasta el momento se han entregado más de 700 mercados a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Damos las gracias a esas personas caritativas de buen corazón que nos han entregado casi que en forma anónima y nuestros policías han hecho entrega a esas personas que en verdad lo necesitaban. Vinculemonos a esta noble causa, donando estos elementos de la canasta familiar para continuar ayudando a los menos favorecidos. Cualquier ayuda es muy significativa e importante y servirá para cubrir esas necesidades de aquellas personas que durante estos días no pueden ganarse el sustento diario. Esta situación debe comprometernos a todos, en especial en el cuidado de los adultos mayores que viven de la solidaridad para que alivien esta situación. Igualmente manifiesta el comandante del Departamento de Policía de Santander que está dispuesta toda la capacidad institucional con la cual se vienen realizando actividades preventivas y mensajes para que no salgan de casa, sino estrictamente a lo necesario. Recuerden que hay unas excepciones, pero lo importante es que se queden en sus residencias. Gracias. Gracias.